En hostería Terra Sognata, el huésped encuentra tranquilidad, servicio y buen gusto. Otra de las opciones para disfrutar de vaqueros va a hacerlo en una muy buena hostería y Ana María nos va a contar porque al ser nombre tano me imagino que la familia debe disfrutar aquí, Ana María. Y sí, vos sabés que los italianos son muy familiares, entonces acá nos reunimos toda la familia y una atención personalizada para la gente que viene a los huéspedes, se los atienden, se sienten en familia, por eso eligen este sitio y bueno, es muy cálido. La hostería dispone de habitaciones cómodas con todas las, por ejemplo, tenemos cada habitación con su baño privado, una limpieza de primera, tienen wifi, televisión, calefacción en invierno y todos los servicios que se les pueda dar cada día estamos mejorando más. Ana María, ¿la propuesta esta de alojamiento está incluida también con el desayuno? Todo alojamiento aquí incluye el desayuno, uno muy completo, incluye café, té, mate, leche, yogur, cereales, ensaladas de frutas, espiambres, pan, muy completo, un desayuno continental diríamos, ¿no? Tierra soñata, es así, ¿no? Tierra soñada en español, la terra soñata, soñata dicen los italianos. El dueño, mi marido y el hermano son italianos, hijos de, uno es italiano, nacido en Italia, son inmigrantes, gente muy trabajadora y esta era la tierra soñada realmente porque venían de una guerra, todo devastado allá y bueno, y acá con trabajo honesto, trabajo de día a día, se levantó, se levantaron todos los inmigrantes, gracias a Dios. Ana María, ¿y de dónde viene este amor? Por la naturaleza, por el verde, por las flores, porque vemos que cada uno tanto la apileta, el jardín es tan bellamente decorado. Nos gusta, a mi esposo y a mí siempre nos ha gustado esto, de vivir en la de ser citadinos, ahora nos convertimos, no queremos salir de este sitio y es como una terapia que uno hace con, uno se confunde con la vegetación, nos sentimos muy bien con esto, nos encanta. Vos sabés que hay un montón de viajeros de todo el país que están ya pensando qué hacer en las vacaciones de verano, entusiasmalos para que vengan a vaquero, para que se alojen en la hostería y decirles cómo pueden ubicar. Bienvenidos a Terra Soñata y nos pueden ubicar en www.terrazognata.todowebsalta.com Muchísimas gracias Ana María por recibirnos y que realmente sea una excelente temporada para ustedes. Muchas gracias y a ustedes bienvenidos, los mendocinos y de todo el país, de toda nuestra querida Argentina. Primera pausa comercial en Viajeros en la Tele, te seguimos mostrando esta maravilla que es Vaqueros, esta villa veraniega de Salta.